Bienvenidos a MyLogitutoriales Hola, soy Lola y voy a hacer la segunda parte de tablas Entonces voy a insertar tabla Las columnas dejaré las 6 que hay y de filas pondré 12 Esto lo dejo igual, el ancho de columna fijo, el automático y le digo aceptar Entonces así ya tengo la... esto insertada Ahora vamos a combinar celdas como en el otro, pero así como en el otro lo hemos hecho Con los botones que hay aquí en la pestaña presentación Pues con este lo voy a hacer con la goma de borrar Entonces en la pestaña de diseño es donde tenemos los botones estos Cojo el borrador Y lo paso por aquí encima Así Y entonces ya se nos ha combinado todo este trozo Pero borrando Que en este podemos insertar una tabla, un dibujo, cualquier cosa que queramos insertar Y ahora voy a combinar dos filas de aquí a aquí Así Ya tenemos dos filas combinadas Por ejemplo, si de aquí vamos a suponer que necesitamos también aquí un cuadro, un texto Pues lo hago así y ya tenemos otro Con esto podemos hacer, dependiendo de lo que queramos hacer en la tabla Todas las que queramos borrar Y ahora vamos a hacer también añadir en la parte de arriba Voy a dejar esto para que no lleve por ahí lo de borrar Y voy a insertar, poniéndome en la parte de aquí Insertaré unas columnas, o sea una fila en la parte de arriba Voy a insertar Me pongo en la pestaña presentación Y como es en la parte de arriba, pues le daré a este icono de aquí Que es el que hace hacia arriba Así ya hay insertado una fila Ahora vuelvo a poner el cursor otra vez Y le doy otra Ya hay insertado dos Le vuelvo a poner el cursor Y le doy aquí Y hago tres filas así, insertadas Eso es para que vean que se puede añadir luego Si nos hemos quedado cortos para alguna cosa O si después de que hemos hecho algo Pensamos hacer otra cosa Y nos hacen falta, pues podemos hacerlo Ahora lo que voy a hacer es combinar las tres Porque aquí voy a poner el título de la tabla, por ejemplo Selecciono las tres Y le doy al icono este de aquí Que es el de combinar celdas Y así ya se han quedado las tres en una Ahora me meto aquí Y pongo Voy a poner prueba Prueba Lo selecciono Para poderle dar el formato que quiera Me voy a la pestaña inicio Que es donde están Dar el formato al texto Y entonces le pondré el tamaño Le pondré unos 24 Le voy a cambiar también en la letra Pincho en la flechica de las letras Y voy a poner esta Que se verá bien Prueba Ahora la voy a centrar Con el icono este de aquí La centro Así Y Y aún se puede centrar también En vez de solo así De aquí a aquí De arriba abajo Para eso estando en la pestaña Presentación Aquí Damos a la flechica Y nos salen estos iconos Que son los que alinean la letra En la En el sitio que queramos Ahora está Alineada en esta de aquí Que está centrada Pero en la parte de arriba Y yo lo voy a hacer en esta Que está centrada En el centro de arriba y abajo Y en el centro de lado a lado Así Y aquí Ya queda así centrada del todo La vuelvo a seleccionar Porque lo que voy a hacer Es ahora darle Un estilo a las letras Entonces cojo esta de aquí Con esta A Y son estos los estilos Que podemos poner Entonces voy a coger por ejemplo Esta de aquí Y hago clic así Y ya tengo la letra Con el estilo Que he elegido Ahora por ejemplo A este fondo Le puedo poner también Un fondo Que quedara más bonita Pues pongo el cursor dentro Dentro de la fila Y voy a la pestaña Diseño Y aquí tenemos el sombreado Pues le doy aquí un clic Y me pongan el color que me pongan Al ir pasando Vean el color que va saliendo Entonces voy a poner uno de estos Que le van a las letras Por ejemplo este Así Entonces así Ya nos queda más bonito En esta parte de aquí Voy a insertar una tabla En este hueco que hay aquí Entonces pongo el cursor allí Y voy a insertar Tabla Y voy a dejar De número de columnas Voy a poner 4 Y de filas voy a poner 12 Como tiene la La tabla La tabla anterior Que lo ponía mal 12 Y ya le digo Aceptar Entonces así Ya nos ha insertado la tabla A la medida del hueco que teníamos Ahora Podemos añadir también Una columna si queremos En la parte de la izquierda Para eso Me pongo aquí en el En esta parte Y voy a donde las A la presentación Y aquí como Queremos en la parte de De la derecha Pues en esta de aquí Que es insertar a la derecha Le doy aquí Y ya he insertado Una columna de arriba abajo Así La selección es la que he insertado Y aquí vemos ya Que antes estaba todo en uno Y ahora se ha quedado dividido En la otra columna Que hemos insertado Así Entonces ahora Vamos a hacer También Dibujar Porque Antes con este Hemos dividido celdas De estas De las que habíamos combinado Hemos dividido Pues ahora yo voy A dibujar Entonces Me pongo en diseño Y busco Aquí La tabla La de dibujar tabla Cojo esta así Y ahora Me pongo aquí Y dibujo Lo puedo dejar si quiero A la medida de las otras Así en estrecho La dejo así Y ya se queda A la medida que Eso Entonces teníamos hasta aquí Y ahora tenemos esa ahí Ahora voy a hacer otra Pero esta la voy a hacer Más hacha Así Así Ya la tenemos aquí Ahora En esta Podemos dividirla De la forma que queramos ¿Eh? Por ejemplo Yo voy a hacer una línea En el centro aproximadamente Para dividirla Así Y ahora Esta por ejemplo Si quiero Pues la divido En lineas En filas Entonces hago una cosa así Y la he dividido En filas Y esta otra Si quiero Puedo dividirla En columnas Hago una cosa así Una cosa así Y una cosa así Y la he dividido En columnas Esto Unas son más grandes Que otras Pero también puede ser Depende de como La necesitemos O a veces Al escribir Que conforme vas escribiendo Como he hecho En el otro tutorial Pues ya ven Que se va ensanchando Lo que necesitamos Ahora Lo que vamos a hacer También es Dividir la tabla Por ejemplo En esta línea Que hay menos Voy a dividirla Pongo el cursor En esta parte de aquí Deja que quito primero La de Si no llevo el lápiz De dibujar tabla Y puedo hacer por ahí Algo sin querer Entonces pongo el cursor En esta parte de aquí Me voy a presentación Y aquí hay otro icono Que divide celda O sea tabla Pues si yo le doy aquí Entonces ya me ha dividido La tabla en dos Yo ahora le doy Al intro Para que baje Y ya ven Que esta separada La tabla en dos Entonces Será todo una Y ahora si Ya la tenemos en dos Esto así También podemos hacer Si queremos Por ejemplo A las líneas Hacerle Cambiar el color Por ejemplo Voy a Seleccionar esta Tabla de aquí Y a esta le vamos a cambiar El color Vamos A Bueno Está en diseño Eso Así Cogemos La parte de los bordes Pincho aquí Y aquí Le doy A esta De bordes y sombreados Y nos sale Aquí Esta pestaña Yo le hago aquí Un clic A la que son todos los lados Le hago a todos los lados Y ahora Elijo el color Voy a poner En rojo Para que se vea Así Y voy a elegir El gruesor de la línea Esta Esa Pero si quisiera coger Alguna otra Más fuerte Pues igual podría Pero no la quiero coger muy grande Si acaso Esta que son dos líneas pequeñas Así Y con el color rojo Así Ya le digo Aceptar Y entonces Ya vemos que Se nos ha convertido Esa tabla Con las líneas En rojo Así Entonces Son miles De infinidades Las que podemos hacer Aquí podríamos Hacer igual el fondo Si queríamos Como hemos hecho en esta Pero así Con esto así Ya vale Seguiré haciendo Otros tutoriales En los que luego haré Sumar Restar Y dividir Pero ya la forma de hacer tabla Yo pienso que he dicho ya Bastantes cosas en esto Entre este tutorial Y el otro Entonces Este lo acabo aquí Espero que Al mirarlo Lo recordéis Porque lo he hecho Porque hay algunas personas Que me han pedido Que hiciera Algo de tablas Por recordarlo Pues espero que así Lo recordéis Y hasta otro día Gracias Gracias Y Y Y Y